Déjate ver Ya va a acabar, ya va a acabar Ahorita acaba Ya ves, está quedando Ya ves Ya va a acabar, ya está acabando Ahí te voy a probar Pómele su, ahí está suave Dale Ahí nomás Adrián, ya va a acabar Ya va a acabar, ahí nomás No te agarres, ya va a acabar, ya va a terminar Ahorita acaba Bebé Ahí queda, ves Uy Ahí nomás Último poquito Véjalo No le puede dar, a ver A ver A ver A ver, a ver A ver A ver Y ahí ya tiene... Dice la feta de primaria. Ya, ahí vas a salir ya a hacer ensalza. Ah, ya ves, para que te veas. Ya. Y acá ahorita, eso es abajo, ya. Ya. Ay, está peinadito. Ya, ahorita vamos. A ver, mira, mira. Ya. 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 Ya.